saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estaremos hablando sobre diversas plantas que tenemos en nuestro jardín y de ellas debemos de conocer su forma de cultivo la manera en la que deben de ser podadas cuidadas abonadas por ello es el destino de mi diario de jardín compartir con cada uno de ustedes las plantas que tenemos allí y así poder cuidarlas de manera adecuada espero que te suscribas que le des a la campanita y que compartas los vídeos en este momento quiero hablarte sobre la cala me han hecho muchas preguntas sobre ella principalmente la que es de color negro esta y otras plantas del tipo cala vamos a estar hablando en este vídeo informativo espero que la información suministrada sea de tu interés y pueda ayudarte a cuidar esta hermosa planta en tu jardín gracias las calas son unas plantas especiales para ser cultivadas en jardinería debido a que su exuberante floración hace ver los jardines sumamente hermosos inclusive se puede cultivar como planta de interior pero como siempre les he dicho las plantas que nos dan flores pues necesitan que de vez en cuando las ubiquemos en áreas donde puedan recibir cierta iluminación la cala es bastante resistente es muy llamativa por el tallo floral que desprende desde su rizoma es una planta totalmente ornamental y que nos ayuda a decorar ambientes porque tiene diversos colores en su gran mayoría las podemos encontrar blancas de este tono rosa que me encanta por la sencillez del mismo ella cambia de color debido a la al área soleada a la iluminación que le des es una planta que resiste el ambiente templado y básicamente la poca iluminación por esto debemos de cuidarla de la exposición solar ya que sus frágiles tallos pueden sufrir por varios excesos e inclusive hablando de excesos ella le encanta que le mantengas el sustrato húmedo pero no encharcado le encanta por eso estar en estos climas templados donde se siente la calidez en el ambiente pero la brisa fresca y el sustrato húmedo es el ambiente apropiado para ella yo quiero hablarte ahora sobre los cuidados de cultivo y el abonado y cómo podemos colocarla en el área del jardín o en la terraza que tienes allí si quieres poner una planta delicada bonita exótica que dé un poco de gracia al ambiente así que ahora voy a hablarte sobre ello la temperatura ideal para las calas es entre 14 y 20 grados centígrados sin embargo pueden tolerar temperaturas bastantes bajas ante las heladas suaves suave que la parte de la planta se congele y muera debido a que las hojas y los tallos son carnosos así que van a tomar del ambiente todo ese frío y ese ambiente húmedo y puede ser que lo perdamos pero el rizoma va a sobrevivir por esa parte estamos tranquilos aunque si gustas puedes llevarla a interior en heladas que son muy severas también puede terminar con el rizoma por lo tanto es importante tomar esta consideración respecto a la ubicación de luz de nuestras calas tenemos que tomar en cuenta el clima donde vivimos ya te había dicho anteriormente que en los climas cálidos la cala estará verdaderamente feliz basta con que reciba algunos rayos de luz por la mañana en climas donde la luz solar no es muy evidente entonces la cala perderá color y algunas de sus hojas van a tomar un verde más válido la cala que también se conoce como alcatraz tiene como nombre científico santedesia atestiopica es una planta muy hermosa y diversa también pertenece a varios géneros donde se conoce por la forma de sus hojas la forma de sus flores y el colorido de ellas mismas sabes que pueden variar de color dependiendo de la calidad de iluminación que le des por esto te decía anteriormente que vale colocarla en un ambiente iluminado aunque no de luz directa pero sí que reciba por lo menos algunos rayos de sol durante el día el conocer los cuidados de esta hermosa planta nos hará guardarla para varias temporadas sabes una cosa muy parecida a lo que hacemos con nuestras plantas para proteger sus raíces es colocarle un alcochado también lo podemos hacer con las calas le colocas en la parte de los rizomas o bulbo o que le pueda servir de protección principalmente cuando las temperaturas son muy frías y hay mucha humedad en el ambiente este alcochado le ayudará a guardarse de las temperaturas para evitar que crezca con de perfecto o algún tipo de plagas esto le ayudará también a sostenerse en tiempo de heladas por científicos ahora te quiero hablar sobre la maceta y el sustrato ciertamente las calas se pueden colocar directamente en el jardín como te había dicho anteriormente haciendo caminito de las mismas debajo de árboles que le proporcionen sombra principalmente en el sol de la tarde o la puedes colocar en maceta ya sabes que me gusta cultivar en macetas cuando hago esto siempre tomo en consideración el tipo de planta y el tipo de maceta utilizar la mayoría de ellas son macetas que drenan bastante bien con suficientes agujeros en el fondo algunas que otras yo la podría colocar en una maceta exótica que no tenga agujeros para que ésta le permita tener el residuo de riego y esto le sirva como humedad en este calo lo hago lo hago con la cala en este caso lo que hago es que la colocó en una maceta como ésta esta maceta no tiene agujeros así que el agua de riego que yo le suministro a mis calas le permitirá tener un poco en la maceta y esto le permitirá durante varios días por así volverlo a decir que ella tenga el riego adecuado en mi país es cálido y las calas no les gusta el calor intenso si la calidez del día pero no el calor intenso entonces por esta razón siempre les coloco a este tipo de plantas algo un platico o este tipo de macetas para que pueda mantener la humedad las calas son de rizomas muy delicados y los rizomas tienen que tener suficiente espacio para desarrollarse por eso yo siempre busco que estas macetas en las cuales se coloquen las calas puedan desarrollar las calas puedan desarrollar estas raíces fibrosas y y bien rimatosas que se riegan con mucha facilidad en el sustrato el sustrato es un sustrato bastante permeable es el mismo que prácticamente colocamos para lo que son las coronas de cristo algunas que otras suculentas es un sustrato bastante permeable con humus de humus de lombriz no realmente es así pero si se llama así y tiende a tener lo que es perlita vermiculita alguna que otra poco de fibra de coco ya sabes que me gusta prepararla le he colocado también un poco de tierra orgánica esto es para que las raíces de mis calas y este tipo de plantas puedan rodear la maceta esta planta debe de ser colocada en una maceta mayor ya cuando tú veas que sus raíces hayan absorbido todo el sustrato por eso de vez en cuando con mucha sutileza yo observo sus raíces es como cuando nos cepillamos los dientes observamos cómo va el desarrollo y vuelvo y la colocó en su lugar con mucha delicadeza esto no le va a pasar nada a nuestra planta inclusive nos asegurará saber de que no hay hongos en la misma por esto y por muchas razones el sustrato que yo utilizo es adecuado para cada planta no todas deben de ser colocadas en el mismo sustrato la misma mezcla sino que cada planta tiene su sustrato adecuado este tipo de sustrato también les gusta les encanta a las ameoculcas ayer hablaba con una amiga y esta amiga me mostraba sus ameoculcas y estaban todas en tierra de jardín la tierra de jardín es un material bastante utilizable por nosotros pero la mezclamos la mezclamos con gravilla la mezclamos con fibra de coco en este caso le echamos humus de lombriz le echamos perlita para que para que la tierra sea más permeable y así esas raíces que son bastante fibrosas y que se riegan con mucha facilidad pues puedan absorber los nutrientes adecuados y que la humedad no le sea perjudicial por eso te aconsejo que hagas esto con tu cala y así verás como ella siempre estará saludable y cuando sea tiempo de flores te dará hermosas flores que desprenden un perfume exuberante gracias por ver este vídeo y gracias por compartirlo gracias por suscribirte al canal y por permitir que podamos conocernos a través de estos medios para mí es una gran bendición poder servirte y darte parte de mi jardín que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y y flipa la campanita para recibir más vídeos como éste